Camila Juárez, defensora de Atlético Tucumán. Bueno, la primera pregunta tiene que ver sobre el camino que recorrieron las decanas para llegar a esta fase final. Bueno, primero, buenas tardes. Nosotros salimos anoche, ayer tipo dos de la tarde, tres, estuvimos saliendo. Bueno, fue un recorrido largo y lindo porque compartimos entre compañeras y somos un grupo bastante unido. Así que, bueno, fue lindo compartir y esperemos seguir compartiendo entre todas. El sorteo les tocó uno de los grandes, San Lorenzo. Sí, San Lorenzo, sí. Un equipo bastante bueno. ¿Cómo esperan? ¿Qué esperan de ese partido? Obviamente lo deben tener analizado porque es, obviamente, muy televisado el equipo de Boedo. Y, bueno, lo que esperamos es obtener un buen resultado o pase lo que pase, en lo futbolístico, nosotras hacer un buen partido y poner en práctica y utilizar todo lo que venimos entrenando porque empezamos en enero, así que, bueno, esperamos un buen resultado. Son potencia en su liga, allí en Tucumán. Bueno, para quien no sepa, contanos un poco cómo es el nivel de la liga tucumana y cuál es el estilo de Atlético de Tucumán. Y, bueno, el juego de allá, ahora vamos a tener una experiencia única porque los niveles no son los mismos, pero, bueno, hay que saberlo sobrellevar, digamos. Bueno, ¿y cómo juegan las decanas? Sí, tenemos un sistema de juego de 4-4-2 o depende. Nos ajustamos a los rivales. Bien, ¿y qué esperan para esta copa que, además, le va a dar mayor visibilidad a los equipos del interior? Sí, y bueno, como le digo siempre, un buen resultado y, bueno, tenemos bastantes jugadoras que son buenas, mis compañeras, así que el sueño de toda futbolista es que grandes clubes nos puedan llamar para tener pruebas, para ganar experiencias y participar en clubes grandes porque es el sueño de toda jugadora pertenecer a un club grande, tener un contrato y sentirse parte de un buen club. ¿Puede servir como una experiencia y un trampolín a también meterse al torneo de AFA, como ya estar Central, New West y Belgrano? Bueno, sí, sí, eso es lo que esperamos.